1,2,1 Suscríbete que no te cuesta nada Y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo Llegué a más culés como tú Bueno semuagos culés, qué tal estamos Vamos a empezar este vídeo con lo que dijo la leyenda del Barça en la selección brasileña Romario tras jugar el partido de Barça Legend Atentos a las palabras de Romario y sobre todo al Zasca que le da Vito Roque Vamos a escucharlo El proyecto del Barça Legends que desde enero del 95 no te lo habías puesto ¿Qué representa para ti volver a ponerse esa camiseta? Un honor, hace muchos años, mucho tiempo que yo me pongo a la camiseta del mejor club del mundo Para mí fue, es y siempre será Y poder estar acá en Curitiba y participar directamente de esta acción Para el hospital también, Pequeno Príncipe Para mí es un orgullo muy grande Y principalmente por estar con mis amigos Con muchos que viví ahí en Barcelona Ya llegué hoy por la mañana, ya hablé con todos Y así me puedo decir que estoy muy feliz, muy contento de poder estar acá Y esta camiseta del Barça, la de hoy es especial porque es la camiseta de los 125 años Y aquí estoy, 125 años del Barça Yo estoy participando directamente de un homenaje más que justo Y principalmente por nosotros que hemos jugado unos mucho más tiempo que otros Yo estuve ahí casi dos años pero fue el tiempo que mejor disfruté del fútbol De toda mi carrera Entonces es un orgullo, un honor poder estar aquí en un año especial para todos nosotros El Camp Nou está en obras, se inaugura el próximo año ¿Hay la posibilidad de ver a Romario marcando un gol en el nuevo Camp Nou? Si me invitas, estaré allá, seguro Y marcaré siempre ¿Has tenido la posibilidad de ver el nuevo Barça de Hansi Flick Que también está yendo, que ganó 0-4 en Madrid Con los chicos, con Rafinha? Normalmente yo no soy mucho de mirar el fútbol Pero cuando se habla de Barça No hay como no estar atento Barça ahora tiene un gran equipo Ha ganado buenos partidos Ha jugado bien Y yo creo que este año será más de un año Que el Barça salir campeón Y hay un brasileño del Barça Que juega con Brasil Y que en el último partido llevó la 10 Que es Rafinha Rafinha, sí Uno de los mejores jugadores hoy brasileños Y uno de los mejores del mundo Hace muy bien con la camisa del Barça Y también está haciendo muy bien con la camisa del Brasil Y yo creo que Rafinha Es un orgullo de todos nosotros brasileños Que nos dará ahí Una cosa muy especial dentro del fútbol Grande Romario Para mí es uno de los mejores Tres delanteros de la historia Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Frinky de Jong Vuelve a Barcelona Por precaución Y no por lesión Basta de bulos Vamos a por ello Pues bien Frinky de Jong No jugará en Bosnia Y vuelve a Barcelona Ronald Koeman Da descanso a la azulgrana Y a Van Dijk Al estar ya clasificada A la selección de Países Bajos Para cuartos de final De la Nations League Una vez clasificada La selección de Países Bajos Para los cuartos de final De la National League Ronald Koeman Ha liberado a Frinky de Jong Centrocampista del Barça Y a Virgil van Dijk Central del Liverpool Para el partido previsto Para este martes A las 9 menos cuarto de la noche Hora nacional en Bosnia El combinado Orange No se juega nada Ya que no puede ir Más allá De la segunda plaza Alemania Tiene asegurado El primer puesto Y el factor campo En la siguiente ronda De la competición De esta forma Hansi Flick No deberá sufrir Con un posible Contratiempo Con Frinky de Jong De cara a la próxima Cita liguera De este sábado A las 9 Hora nacional En Vigo Contra el Celta El medio azulgrana Regresó el sábado A la selección Irlandesa 433 días después Jugando 68 minutos Frente a Hungría En Amsterdam Después del partido Frinky de Jong Confesó Que aún No se encuentra Al 100% Normalmente Tenía la sensación De volver A mi nivel Bastante rápido Después de una lesión Eso es diferente Ahora Tengo más secuelas De esto Todavía es sensible En ciertos momentos Pero también Necesito recuperar La confianza De que puedo Hacer ciertas cosas Eso solo se consigue Jugando partidos Ojalá el dolor Desaparezca Por sí solo Únicamente Tengo que jugar Partidos Y entrenar Entonces Espero estar En forma Y sentirme mejor La forma Volverá De forma Natural Aseguró El centrocampista Holandés Seguimos con la actualidad En nuestro Barcelona Se confirma El escándalo Antiviolencia Hace el sueco Para que no cierre En el Santiago Bernabéu Por los graves Actuó Actuó con más celeridad La comisión Antiviolencia Se ha reunido Este lunes Y ha acordado Proponer Sanciones a clubes Y a aficionados Por diversos Actos Y conductas Que no afectan De momento A lo ocurrido En el Santiago Bernabéu En el encuentro Que midió A Real Madrid Y Barcelona Y en el que Aficionados locales Profirieron Insultos racistas A la Minyamal Jugador Azulgrana En el comunicado Emitido por Antiviolencia Se dedica Únicamente Un párrafo A lo que sucedió El pasado 26 de octubre En relación A los incidentes Ocurridos Durante el transcurso Del partido Real Madrid Barcelona Celebrado el pasado 26 de octubre La comisión Sigue trabajando En la revisión De los vídeos E imágenes disponibles Asegura Y claro En el Atlético Ha provocado Cierta perplejidad Al entender Que ha habido Y hay Un doble rasero Con respecto A lo ocurrido Tras el derbi Del Metropolitano En la que La propuesta De sanción Llegó rápidamente Tras una reunión Que se celebró Para tratar Este asunto Y que además Llegó Tras declaraciones De la ministra Pilar Alegría E incluso El presidente Del CSD José Manuel Rodríguez Uribe En las que Se anunciaba Mano dura Por esos incidentes En esa reunión Antiviolencia Propuso un cierre Completo Del estadio Colchonero Durante 15 días Y una multa De 65.000 euros Al Atlético De Madrid Llama la atención Que pese a los vídeos Existentes En los que se ve Claramente La identidad De las personas Que insultaron Con gritos racistas A la Minyamal No se haya tomado Aún Ninguna decisión Incluso Algunos medios De comunicación Informaron Solo dos días Después del clásico Que el Real Madrid Ya había identificado A los autores De esos insultos En el Atlético No piden Una sanción Para el Real Madrid Pero sí Que provoca Incredulidad Y que en un caso Se actúen tan rápido Y de forma Tan tajante Y que en este La celebridad No esté siendo La nota predominante Con unas imágenes De un partido Que dio la vuelta Al mundo Sí Destaca Colaboración Del Atlético Eso sí Tras la reunión Mantenida este lunes Antiviolencia Sí que ha tenido Un buen detalle Con el Atlético De Madrid Porque la comisión Incluyó una multa De 3.001 euros Y seis meses De prohibición De acceso A un aficionado Que ocultó Su cara Con un pasamontañas En el derbi De Liga Atlético De Madrid Real Madrid Suspendido temporalmente El 29 de septiembre Y que hizo Gestos insultantes Hacia los jugadores Madridistas Cuando celebraron Un gol Antiviolencia Destacó Que la identificación De este aficionado Se ha hecho Gracias a la colaboración Del Atlético De Madrid Club para el que Propuso una sanción De cierre completo Del estadio Durante dos semanas Y una multa De 65.000 euros Que tramita La Secretaría De Estado De Seguridad Atención Bombazo De última hora Una fonte deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Barcelona Está estudiando Prender acciones Legales Para que un juez Cierre el Santiago Bernabéu Por los graves Insultos Gracias Forza Barça Por siempre Vamos a seguir Luchando Contra todo Y contra todos Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!